Hola, hola mi hermosa familia, gracias por estar aquí un día más. Hoy es sábado, hoy estamos grabando nuevamente para ustedes, mis princesitas hermosas y mis queridos amigos. Reciban un caloroso abrazo de esta su servidora. Pues hoy es sábado, como pueden ver, ya estoy vestidita y un poquitito arreglada, un poquito, no mucho, pero sí estoy un poco arreglada. ¿Por qué? Porque voy a ir a hacerme mis uñitas. La muchacha que me hace las uñas, mi amiguita, ella pues me dio la cita para hoy y hoy tempranito voy a ir a hacerme mis uñas. ¿Por qué? Porque ya ustedes saben que yo me hago mis uñas cada cierto tiempo cuando necesita el retoque y entonces voy para allá ahora. ¿Qué voy a hacer hoy? Hoy voy a hacer varias cosas. Como siempre les digo, a mí me fascinan los sábados, me fascinan los días que tengo que hacer mis cositas porque cumplo con mis metas. Y bueno, el día de hoy tengo que ir, tenemos que ir al mercado, voy a comprar las cosas que tengo que comprar, por lo menos las carnes, porque lo demás, gracias a Dios, está bien el supply que tengo. Y de todo lo demás, voy a estar aquí en la casa. Voy a hacer ciertas cosas, unas renovaciones aquí, unas renovaciones allá, pero todo, todo, todo va a ir tranquilito como comenzó el día. Así que princesitas y amigos, vamos a continuar, me van a ver en un ratito porque voy a poder grabar, creo que voy a poder grabar de camino, cuando vaya a ir a comprar las cositas que voy a comprar y seguimos grabando. Hola mis princesas y mis amigos, ya llegó Rachel, ya llegué de hacer mis uñas, mire qué bellas me quedaron. Si enfocara, vamos a poner a la cámara para que enfoque. Tienes que enfocar, mi amor, porque mis princesas tienen que ver mis uñas. No quiero enfocar. Pero de todas formas, déjenme irme aquí, me queda un poco más clarita. No, no ayuda. Aquí se ve mejor, mire. Mire qué bonitas quedaron, preciosas. Ella siempre hace un trabajo excelente, la verdad. Y entonces estoy aquí, llegué a casa, voy a hacer el desayuno, yo lo estoy haciendo, un desayuno almuerzo. Rachel, ¿qué es desayuno almuerzo? Desayuno almuerzo para mí, para nosotros, es cuando tú no has desayunado, pero vas a almorzar. Entonces ya es un desayuno almuerzo, porque yo lo que hago es que en el desayuno, en el plato más bien, incluyo pancakes, que son casi siempre para el desayuno, pero se pueden comer en cualquier momento. Incluyo bacon, incluyo huevo. Es como un desayuno, pero almuerzo, porque es después de la hora de la mañana. Entonces voy a hacer mi desayuno almuerzo. Bueno, ya lo estoy haciendo, ya los pancakes están casi listos. Hice un revuertillito, y tengo bacon, y tengo mi gorrita puesta todavía. ¿Por qué? Porque la tengo puesta todavía, es por una razón, es porque yo les dije, ¿recuerdan? Sí, voy a salir a comprar un mercado con mi esposo, pero vamos a desayunar, a comer primero, y entonces vamos a salir, me hice mis uñas, ya, eso está, clic, check mark. Miren, mis amores, ese es mi pancake. Este, yo estoy preparando mi platito, pero para el que no sabe, como yo no puedo comer sirop, porque me da alergias. Yo lo que hago es que cojo un poquito de azúcar morena, y le echo un poquito así por encimita, de azúcar morena. Me gusta también, eh, echarle mermelada, pero, bueno, la mermelada, eh, la uso de vez en cuando, y a veces le pongo un poquito de azúcar morena, y créanme que, wow, trabaja muy bien, trabaja muy bien, me gusta mucho, eh, con la azúcar morena, porque no es muy dulce, el dulce nos repugna, y entonces, como el pancakes, eh, no tiene azúcar, obviamente, no le echo azúcar, pues entonces tiene esa tonalidad y le da buen sabor. Y entonces, este, le echo ese poquito de azúcar morena, a veces se la echo dentro de la mezcla, y me gusta, pero, si no le voy a echar mermelada, y si no le echo dentro de la mezcla, se la echo así por encimita. Así que, a preparar mi plato, voy a poner ahora, mis pedacitos de bacon, que yo no como mucho, bacon, solamente esos, esos tonos, entonces le voy a poner, obviamente, mi huevito, déjeme, cogerlo por acá, voy a tener mi huevito, o sea, ahora voy a coger, le voy a poner el huevito, que lo tengo acá, y vamos a ponerle este revoltillito, que quedó sabroso, mire que lindo se ve ese pancake, con esas, esos slices, si usted ve, no es un desayuno demasiado, es, mire, un poquito nada más, desayuno, almuerzo, como les dije, voy a echarle revoltillito, y ese es mi desayuno, obviamente, ahora me preparo una tacita de café, voy a ponerle unos pedacitos de aguacate, y a comer. Ok, mis amores, ya terminé de desayunar, de comer, de almorzar, me quité la gorrita, pero ya me voy a arreglar un poco, porque ya nos vamos en unos minutos, pero quería enseñarle, porque hay personas que, en otro blog, personas que han llegado al canal nuevas, me preguntan cómo yo limpio mi estufa, yo les voy a mostrar rapidito, porque, yo les he enseñado a ustedes en otro blog, que yo limpio mi estufa con algo en específico, les voy a enseñar rapidito por aquí, mire, yo limpie mi estufa con esto, esto realmente es lo que yo utilizo para limpiarla, pero, esto a veces, o es caro, o no tenemos el dinero para comprarlo, o simplemente no lo conseguimos, y estas estufas, estas estufas son estufas de cristal, que realmente la siguiente estufa que yo adquiera, va a ser una estufa de gas, o una estufa eléctrica, que no sea con este glass aquí encima, porque realmente se manchan, son bien complicaditas, yo diría, la siguiente estufa va a ser de esas que usted prende con fuego, y que la flema sale, porque realmente es bien, pero bien, pero bien complicado a veces, y tiene uno que estar encima de la estufa para que esté limpia, entonces yo les voy a enseñar ahora como yo limpio mi estufa, mire, le voy a dar un segundo, para esas personas, verdad, que quieren aprender, esto, este Comet, esto cuesta un dólar en el Family Dollar, en el Dollar Tree, en las tiendas de Adolar, esto cuesta un dólar, en Walmart, no sé, pero si es barato, mirelo, mirelo, ustedes me imagino que saben lo que es, esto dice que tiene cloro, déjame ver si puedo poner la cámara, discúlpeme, ajá, ahí está mejor, esto tiene blanqueador, ustedes ven, tienen cloro, tiene blanqueador, y qué pasa, eso, yo lo uso también para limpiar mi estufa, porque a veces esa cosita que ustedes ven ahí, es un poco complicada para conseguirla, a veces no las consigo en Walmart, tengo que ir a Lowe's, o a veces no esté Lowe's, o simplemente no la encuentro, no la consigo, y entonces conseguí, en su método, en su momento dado, también uso esto, y quiero enseñarle, así que les voy a enseñar cómo es que yo lo hago, ok, ustedes pueden ver, esta no está muy sucia, porque obviamente ella amaneció limpiecita, pero, ustedes pueden ver, que mire, tiene su sucito, porque yo cociné, etcétera, está, que yo hago, yo lo primero que hago es que con el paño, con un pañito, obviamente espero que se enfríe bastante, la superficie, con un pañito le paso, para quitarle, el sucio, etcétera, antes de comenzar a limpiarla, ¿verdad? yo una vez le pase el pañito, cojo este polvito, y se lo echo por encima, no demasiado, sino, y, perdón, no demasiado, simplemente un poquito, dependiendo cuán sucia esté la estufa, por supuesto, y entonces cojo este, esto es un brillito, que ustedes pueden ver, tiene agua, y yo, comienzo a, hacerle esto, yo comienzo a, rasparla con el brillito, por todas partes, y las partes que se ven, que le ha dado un poquito más el sucio, yo lo que hago es que, le doy un poquito más, esto tiene cloro, y es muy bueno, trabaja, muy, pero muy bien, y, lo más importante es que es económico, uno se economiza bastante, ¿ok? y entonces ya una vez yo haga esto, si hay una área que se ve un poco más sucia que otra, por ejemplo, no sé si puedan observar, déjenme ver si puedo mostrarlo, ¿vale? aquí hay unas manchitas, tal vez no se van a poder apreciar, pero usted ve eso, esas manchitas negras, esas manchitas negras, son manchitas, que mire, eso es por el sartén, por las ollas, eso tiene, siempre se, se, se mancha, yo le doy mucho a esa área, y trato de sacarle lo más que pueda, y, lo dejo ahí, como unos, dos, dos minutos, dos minutos, y luego de los dos minutos, los vamos a sacar, para que usted vea que bonita queda, ok, ya una vez pasen los dos minutos, cojo mi pañito limpiecito, y le paso, por todo, para quitarle, el exceso, obviamente, el jabón, y todo lo demás, lo enjuago, el pañito, lo lavo con agua, y entonces, vuelvo, y le paso, el pañito, mojadito, con agüita limpia, ya sequecito, perdón, ya limpiecito, sin jabón, ahora vamos a volverlo, a enjuagar, lo enjuagamos aquí, se le quita todo, el exceso de jabón, y ya una vez le quitemos el exceso de jabón, volvemos otra vez, a la estufa, y volvemos a pasarle el pañito, le pasamos el pañito, se ve limpiecito, todo bien, yo lo que hago, es que usted ve, estas líneas aquí adentro, yo le paso, le pongo el pañito así, con la uña, para sacarle todo, el exceso que haya, entonces, con una, finalmente, con una toallita limpiecita, de estas toallitas, yo le paso, para secar, la superficie, mire que brillosito, se ve, yo se lo he enseñado, anteriormente, mi forma de limpiar la estufa, pero se lo había enseñado, con, con la otra cosita, con el otro, con lo que le enseñé, pero quería enseñar esto, porque a veces, no tenemos para aquel, aquel líquido, entonces aquí arriba, yo con el pañito limpiecito, le paso, por todo, yo acostumbro a limpiar esto, aquí arriba, con jabón, le paso jabón, con mucho cuidado, y también tengo un spray, que es para el metal, pero esta estufa, yo la limpie muy, pero muy bien, anoche, como siempre, con jabón y todo, y entonces, sé que está limpiecita, ustedes pueden ver, el metal, que se ve muy bien, y entonces, eso es todo, princesitas, ok, ya ustedes pueden ver, miren que, miren que brillosito, quedó todo, perfecto, y ya, ya una vez termine, le pongo, lo que yo le pongo, de decoración, ahí en el centro, apago la luz, porque ya no se necesita la luz, y listo, ya mi estufa, está lista, ready, para la siguiente tanda, de cuando comience ahora, a cocinar, más tarde, y bueno, y sigo organizando la cocina, ustedes saben que yo, estoy siempre, en estas cosas, de estar organizando, yo les he dicho a ustedes, que a mí me fascina la cocina, a mí la cocina, me encanta, me encanta, es un lugar donde yo, donde yo realmente, consumo mucho tiempo, pero la cocina, es uno de los lugares, que más me gustan, a mí de la casa, a mí me encanta cocinar, a mí me encanta inventar, a mí me encanta recoger, a mí me encanta hacer miles de cosas, y por qué no hacerlo, si estoy en mi casa, y estoy en mi comodidad, así que a disfrutar el tiempo, en la cocina, la realidad mis amores, que me va a ir así, con este pelo así, y la gorra, pero, la realidad es, que me gusta la gorra, pero, no todo el tiempo, y creo, que tengo esta cosita por aquí, me la voy a poner así, que me la voy a poner, a ver, cómo me queda, ya ustedes verán, y me darán, su opinión, ok, me la voy a poner, esta cosita, mire, eso uno se la pone, aquí, yo la compré en Walmart, y es para estos momentos, cuando el pelo, no está, en sus mejores momentos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ay, creo que me queda bien, ¿qué ustedes creen? creo que me queda bien, me la pongo así, con el pelo, porque este pelo, como les dije, está ya en su momento, de lavarse, pero creo que me voy a ir así, déjenme ver, mire, está bien, no me queda mal, así que me voy a ir así, con mi pelo así, perdónen la luz, es que tengo la ventana de frente, pero, no me queda mal, me gusta, tal vez no es algo, así muy, 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 pero, para ponerme la gorra, mejor me pongo esto, así que, me voy a ir así, mi amores, aquí estamos, aquí está mi señor esposo, y aquí estoy yo, estamos haciendo la fila aquí, yo mire, lo que hice fue, que me recogí esto aquí arriba, en vez de dejarme el pelo suelto, me lo recogí en un moñito, porque como que ese pelo, no se veía muy bonito, que digamos, y entonces lo que hice fue, que me lo recogí, entonces ahora pagamos, y nos vamos inmediatamente, vamos a ir un momentito, al supermercado, a comprar algunas cosas, que nos faltan, y después seguimos, mi amores, lo que acabo de ver, un gallo, creo, y su gallinita, mira, oh my god, nice, bueno, mis amores, aquí está lo prometido, para las personas, que no conocen, esta es la Florida, estoy en el campo, campo en Lakeland, exactamente, mire que bonito, la arboleda, todo verdecito, y bueno, ya vamos de camino, para la casa, mis princesitas, y mis amigos, bueno, mis amores, ya comí, me comí, mi hamburger, y, pedimos un hamburger, que es el, fue el que vieron ahora, en el plato, pero ese no fue el que yo pedí, yo pedí, mi Whopper Junior, que tanto me gusta, y cuando llegamos aquí, yo le digo a mi esposo, pero eso no fue lo que yo pedí, a mí me dieron un Texas Whopper, una cosa, gigantesca, de grande, gigantesca, perdón, super grande, tuve que picar la mitad, y solamente me comí la mitad, no me dieron el que pedí, pero bueno, de todas formas, entonces, pedí, el burger, y pedí, mi batida, que no puede faltar, yo siempre pido la de vainilla, o, la de fresa, pero, en esta ocasión, pedí esta de fresa, es deliciosa, si ustedes ven que estoy mirando, arriba y abajo, es porque, porque la pantalla, de la cámara, donde yo me veo, está arriba, el lente, está aquí, donde yo, donde ustedes ven que yo estoy mirando, los directos, así que me disculpan, por favor, pues entonces ahora, mire, tengo que comenzar a acomodar, allá en la mesa, tengo, otra parte, de lo que compré, ya esta parte, que está aquí, ya le pasé, todo, está desinfectado, todo, yo se lo voy a enseñar, porque compré, este, un platito, y quiero enseñarle, lo que compré de snack, siempre compro un snack o dos, y ya, los snacks que yo tenía, que se los había mostrado, ya pues, se me terminaron, la mayoría de ellos, y compré solamente, una cosita dulce, en esta ocasión, porque me quedan, eh, creo que dos, dos paquetitos, o un paquetito, de las galletitas saladas, y entonces, bueno, ahora voy a ir a, sacar aquellos, aquellos de la bolsa, sacarlos, ponerlos en la mesa, desinfectarlos, y comenzar a guardar, todas las cosas, ok, les muestro, lo que compré, mire, mire lo que compré, estas son cositas, que uno compra regularmente, ustedes saben, que yo les muestro, las cositas que compro, cuando voy, de compras, compré estos jamoncitos, estos jamoncitos, son bien ricos, pero tengo, una receta, que quiero hacerles, que no les he hecho, estos jamoncitos, compré mi cream cheese, que no me puede faltar, eh, y estas son, las donitas, estos son el snack, que les había hablado, la vi, el paquetito, lo vi, el paquetito, y dije, nunca las había visto, fíjate, nunca las había visto, las voy a comprar, así que vamos a ver, como saben, esas donitas, se ven muy bonitas, son pequeñitas, y vienen cuatro, lo suficiente, obviamente, un día no me voy a comer las cuatro, porque es mucho dulce, pero, al menos una, diario, y las demás, las guardo en su bolsita, así, así que veremos, a ver, ya les contaré, mi canelita, mis chitos, yo, eh, compro papitas, a veces compro los, los ruffles, o las lace, o los chitos, en esta ocasión compré los chitos, compré esas, breaded boneless chicken wings, son, viene, vienen, este, ya empanaditas, usted puede ver ahí, y eso a veces cuando, eh, estoy trabajando, etc, hago eso de almuerzo, con alguna cosita, y chévere, mi salsita, que me faltaba para, eh, no para la semana, porque yo tengo todavía, dos o tres, pero siempre que yo voy al mercado, compro tres, porque donde las compro, donde voy a comprar las carnes, las venden a tres por 99 centavos, igual más las vende a 36 centavos, poblex, ni se diga, y olvídese, pues ahí ya consigo barata, compré tres, entonces tengo aquí, maíz, ese con flakes, que me gusta mucho, yo le digo con flakes, pues obviamente cereal, pero siempre le digo con flakes, cereal, ese es lo que Shams, me gusta mucho, compré, estas, sausage patties, pork sausage patties, estas son esas, eh, para desayunar, compré los burgers, shredded hash browns, que voy a hacer una receta con esto, el café, que tengo café ahí todavía, tengo café, pero esto es para cuando se me termine el café, compré este platito, lo más bonito, me gustó mucho, en Walmart, tengo aquí, las verduritas que compré, porque tengo todavía, de las demás, tengo aquí, las patatas dulces, mis plátanos verdes, que no nos pueden faltar, nuestros aguacatitos, tengo aquí, las bananas, dos, mango en Puerto Rico, al menos en mi área, le decíamos a esto, mango piña, porque son bien dulces, y los vi, y los compré, y los pancakes, se me había olvidado, mostrarles, mis mantecados, lo que pasa, que los había metido, al congelador, tan pronto llegué, y yo tengo esos, que están ahí, esas son las paletitas, que yo les había mostrado, yo siempre las compro, pero, yo compro mantecados también, y en esta ocasión, compré estas paletitas, estas palquillitas, así que bueno, eso es cuando uno le da deseo, de comerse algo dulce, ahí están las carnes, no se las mostré, porque ya estaban, en el congelador, pero, no creo que esto vaya a caber aquí, así que, vamos, a ver, cómo hago, bueno, voy a ponerlo, ahí arriba, por ahora, eso no va a ir, pero bueno, voy a ponerlo ahí, porque tengo varias cosas, que acomodar, no le mostré esto también, esto lo compré en Walmart, esto es, la, la carne, stew meat, que esta es la carne, de guisar, le decimos carne para guisar, y esto, vamos a ponerlo ahí, ese frío, ese congelador, mis amores, lo tengo que acomodar, eso es definitivamente, porque tengo, un leve reguerito, pero, ustedes me conocen, y saben que eso, yo lo acomodo, porque no puedo cocinar, y ver ese reguero, así que ya, también eso está en la lista, miren lo que hice, mis amores, esta caja, es una caja, muy grande, y como no me cabe, esa caja, en el congelador, tengo que hacer, muchos malabares, o muchas cosas, pues lo que hice, fue que cogí, esta cosita, que yo no uso, para, para hornear, ni nada, yo la tenía ahí, y como le falta, una, una pieza, pues yo dije, pues, mientras consigo algo, apropiado, voy a poner, mis mantecados, esos mantecados, esa parquillita, los voy a poner aquí, ahora, lo que hago, es que miren, las pongo, miren lo que voy a hacer, porque lo acomode, más o menos bien, usted puede ver, que lo acomode, más, o menos bien, por lo menos, la parte de abajo, ya la acomode, eso que está abajo, eso es, todas las carnes, que yo tengo, ya adobadas, en su bolsita, así, ploc, respectivamente, esto que tengo aquí, es, esto es, dos más soltas, que me quedan, yo las pongo ahí, les pongo esto, para que se mantengan frescas, los hot dogs, el bacon, que tengo en la bolsita, así, bloque, las cositas, que tengo aquí, entonces, estos son habichuelas, esa, y el bow de atrás, el envase, y ese, esos son habichuelas, que yo, como les he dicho, yo, hablando, y las pongo, en sus envases respectivos, para poderlas usar, entonces, voy a poner esta acá, para que, estas, estas son, las dos envases son habichuelas, entonces, esa que está ahí, eso es, una masa que yo hice, de una galletita, que aún no le he bajado, el, blog, así que voy a, poner, a ver si me cabe, esta, se cayó, se cayó, disculpen, vamos a volverla a coger, perfecto, la pusimos aquí, ok, entonces, ahora voy a intentar, poner los mantecados, exactamente, ponemos ahí, y aunque se ven medio estrellados, pero no están, están ahí suertecitos, y cuando yo vaya a coger uno, lo saco de ahí, voy a buscarle obviamente, algo más útil, porque esto, no me, no me llamó mucho la atención, voy a buscar algo que sea como cuadradito, para poderlos poner, miren mis amores, yo, tenía esta cabezita, yo la tenía en, voy a sacar esto de aquí, porque estos son los papeles de toalla, que los tenía ahí, pero, para todo quiero buscar, obviamente, un espacio, entonces, que pasa, el papel, de baño, que es este, este papel de baño, yo lo tenía en el closet, y a medida que se va usando, se va sacando, ¿verdad? Pues entonces, yo dije, yo tengo esta canastita, no la estoy usando, ¿por qué no darle uso? Y entonces, miren, lo que hacemos es esto, vamos a coger, esa canastita, yo le voy a poner los papeles ahí, y luego, lo voy a poner encima, de, de la tapa, le voy a enseñar, encima de la, del toilet, ¿por qué? ¿por qué? Porque entonces así, lo voy a poner, yo tengo dos paquetes, este que le mostré, y tengo varios, tengo el otro, perdón, en el closet, y entonces lo voy a poner ahí, ¿para qué? Porque entonces, si viene una visita, etcétera, o, uno mismo, está en el baño, se acaba el papel, uno está solo, imagínense ustedes el resto, ¿verdad? Así que miren, lo pongo ahí, déjenme ver si cabe en todo, porque me falta uno, y, no quiero dejarlo en la bolsita, así que lo voy a poner ahí, y vamos a ver cómo se ve, este que queda aquí, perdón, mis amores, ok, ahí, vamos a ver, ¿usted cree? ¿Qué se ve bien esta canastita? ¿Qué usted cree? ¿Qué cree? ¿Verdad? Se ve bien, la canastita está la más mona ahora, vamos a ver cómo se ve encima, de dónde va, vamos a ir para allá, entonces miren lo que yo les digo, aquí yo tengo este florerito, pero, entonces ahí, es donde quiero poner la canastita, mire, ¿qué usted cree? Vamos a verlo de lejos, a ver cómo se ve, creo que se ve bien, ¿qué usted opina? ¿Cuál es su opinión? Mire, mire bien, mire bien, creo que ahí se ve bien, ¿verdad? No estoy acostumbrada a tener canastas encima, de, del toilet, pero creo que se ve bien, me gusta cómo se ve, bueno, creo que ahí lo voy a dejar, ¿por qué? Porque, como les dije, es más cómodo, y se ve, para mí, se ve mejor, que, el florero, ese florero, yo lo tenía ahí, pero estaba a punto de sacarlo, porque como que, está, all fashion, está, all fashion, lo veo como que es, como que muy anticuado, y le digo anticuado, porque, tengo la decoración hace mucho, he cambiado de colores, pero siempre pongo el mismo florero, con diferentes piedritas, diferentes colores, ese color verde me encantaba muchísimo, pero, ahora creo que voy a hacer el cambio, porque dentro de muy poco, voy a cambiar el baño otra vez, yo lo cambio, cada año, yo diría cada meses, cada seis, siete meses, yo cambio el baño, y entonces, este hace mucho no cambio este, este es el baño, que está en, en, diríamos, el baño de la visita, que yo lo uso más, porque el baño que está, el del cuarto, el que está en la habitación, mide mi esposo, ese baño lo usamos, mi esposo y yo, pero yo uso más este, entonces pues mire, voy a hacerle ese cambio, voy a hacerle ese cambio, en la pared, tengo esos dos cuadritos, que esos dos cuadritos, también van a ir fuera, muy pronto, voy a hacer una renovación, ustedes saben que comienzo con eso, hacer las renovaciones, así fue que comencé la oficina, y bueno, ya, gracias a Dios, terminé, casi, casi, me falta una sola cosita, así que bueno, vamos a dejar eso ahí, y voy a ir a Pinterest, como me dijo, princesita, mi amiguita, Evie, me dijo Rachel, ves a Pinterest, que hay muchas, muchas ideas, y sabes que, voy a ir a Pinterest, a ver si va algo diferente, para ahí, pero por ahora, vamos a dejar las canastitas ahí, y creo que ahí arriba, voy a quitar esos cuadros, por supuesto, voy a poner una repisa, voy a poner una, un shelf, una, como se dice, ok, mis amores, ya mire, ya es tardecito, bueno, al menos aquí, ya es, ya cayó la noche, pero queremos, mostrarles las, las, las flores que les mencioné, que me regaló mi esposo, mire que bonita, lo ves, estas flores tienen un nombre, pero, yo no sé, cuál es el nombre, voy a tratar de ponerlo arriba, cuando le bajé el blog, pero mire que bonitas están, son como una rosa, amarilla, y el paquetito, no trae el nombre, la realidad, entonces lo que voy a hacer, es que esto, que saqué del baño, lo lavé, lo limpié, chévere, y voy a poner mis florecitas aquí, para, ponerlas allá, en la mesa, que ya saqué, lo que estaba en el centro, la limpie, bien limpiecita, y ahora pongo el florecito ahí, para ver cómo se ve, y ahora pongo el florecito, y ahora pongo el florecito, Ahora, miren que bonitas están Vamos a ponerlas aquí en el centro Vamos a ver Que bellas están Quedaron preciosas, hay mucha luz Y no se ven muy bien A ver si, apagando un poco la luz Ahí se ve mejor Ahí usted puede ver mejor Aunque usted ve un poco oscuro Pero puede ver el color Que es lo que yo quiero que ustedes vean Lo amarillo de las flores Miren que preciosas Están esas flores Y están muy bonitas Porque se ven saludables Ninguna se ven Bueno mis princesas y mis amigos Ya por hoy terminamos Ya miren la mesa que bonita se ve Con esas florecitas amarillas Me encantaron Quedaron muy 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 bonitas Y estaba tratando de que me diera mejor la luz Pero bueno ahí se ve bien Ya por hoy terminamos Ya por hoy terminamos Mañana seguimos usted y yo Porque mañana le voy a grabar un poquito del día de mañana Para bajarle el vlog finalmente mañana O lo más tardar el lunes Hoy le voy a hacer una receta divina De una galletita súper esponjosa Que ya no queda nada Y las hice hace dos días atrás Y había dejado las galletitas para varios días Uno, dos, tres días Porque no nos las íbamos a comer en el mismo día Pero se terminaron Eso significa que estaban deliciosas Así que cuando ustedes vean la receta Háganla en casita Saben a pura banana Puro guineo Es como si se estuviera comiendo un guineo En forma de bizcocho Rico, rico Así que mis amores Nos vemos mañana Bye Hola, hola mis amores Buenos días Ya es otro día Hoy es domingo Día de las madres Quiero felicitar a mis princesitas hermosas Con mucho, mucho amor Quiero desearles un excelente día de las madres Para las personas que celebran las madres Hay personas que no lo celebran Pero para esos que celebran las madres Quiero darles mi felicitación Un abrazo caluroso desde aquí Como les dije Hoy es día de las madres Hoy es domingo Ya ustedes pueden ver mi desayuno Que está ahí atrás Y quiero felicitarlos a toditas Gracias por estar aquí en mi canal Gracias por ser parte de esta hermosa familia Y estoy muy orgullosa Porque hay muchas madres que están ahí Y yo sé que son excelentes madres Y estoy muy orgullosa ¿Por qué? Porque forman parte de mi hermosa familia Aquí en este canal Y bueno, ya amaneció el día de hoy Ya yo me arreglé un poquito Porque mi señor esposo me hizo desayuno Les voy a enseñar ahora obviamente de cerca Pero eso es un desayunito que él me hizo Por el día de las madres Tengo huevito Aguacatito Tengo sausage Y tengo este mango Así que les voy a enseñar ahora Pero voy a disfrutar Y voy a disfrutar de una Deliciosa malta Que tengo ahí Que la mezclo con leche Para los que no saben Ese es uno de mis secretos Que me encanta Desde pequeñita Mi abuelita me daba Marta con leche Y a mí me fascina Así que les voy a enseñar mi desayuno de cerca Para comenzar a desayunar Ok, este es mi desayuno Miren, miren Miren lo que me hizo mi señor esposo Me hizo mango Me hizo un sausage Estos paris de desayunar Tengo aquí un huevito con la yema media blandita Aquí tengo unos pedacitos de aguacate Y este es mi secreto Me encanta mucho la malta Y me gusta mezclarla con leche Esto es un vasito Que, miren Tiene hielito Una gotita de leche Entonces lo que yo hago es que Le he hecho La malta Y se mezcla con la leche Y eso es una mezcla divina A mí me fascina Mi abuelita como les dije Nos daba eso A mí, a mis hermanitos Nos criamos con mi mamá y mi papá Pero mi abuelita era muy parte de nosotros Y cada vez que íbamos a la casa de ella Ella nos daba nuestra maldita con leche Y wow Gozábamos con eso Así que princesita Voy a desayunar Voy a desayunar Y ahorita hablamos Mis amores Que Les voy a mostrar algo Mi vecina A la que yo les digo a ustedes mucho Que yo hago mis postres Y les llevo a ella Y viceversa Ella me hizo un yuca pie Un pie O vamos a decir Los puertorriqueños Vamos a decir Un flan De queso Pero en vez de queso Lleva yuca Eso fue lo que ella me hizo Les voy a mostrar aquí Ay Estoy muy emocionada Mire Mire Me hizo esto Mire que grande Para mí Para mi esposo Se llama yuca pie Y lo vamos a probar Ahora Vamos a cortarlo Aquí Vamos a cortarlo Es como si fuera un flan Porque esa es la textura Que se ve Ahora Vamos a ver Como se ve Por dentro Vamos a ver Es como si fuera Un tipo budín Mire Como si fuera Un tipo budín Mire Muy parecido al budín Y al flan también Oh my god Tiene un olorcito Mis amores Delicioso A yuca Mire Mis amores Ya terminé de desayunar Y esto me ha llamado Tanto la atención Que pena Que no acerca más La cámara No acerca más Pero Ese pájaro Eso es como un tipo Eh No sé Parece un aguilita Pero cuando eso Abre las alas Oh my god Ya se fue Mis amores Oh wow Wow Tiene un aguilita 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 Tiene un aguilita